Bueno, un saludo a toda la gente que nos estamos conociendo hoy, que nos conocemos de hace tiempo. Gracias por la asistencia, pero no queríamos dejar de hacer esta sesión multidisciplinar, multicompetencial, multiimagen, muchas cosas de las que estamos hablando aquí sin obviar, sin dejar de exponer algunas de las inquietudes que seguimos teniendo en el espíritu segra, hablando de la cultura de organización. Al final, estas cosas fluyen en un mundo ideal de un servicio de radiología relacionado con una unidad de rehabilitación en donde los técnicos, los radiólogos, los traumatólogos, los especialistas en mediciones deportivas, los fisioterapeutas, los recuperadores. Esto funcionaba en un mundo ideal, pero probablemente no encontramos grandes ejemplos todavía en nuestra situación, con los problemas de nuestra profesión, con los problemas de la profesión del radiólogo médico, con muchas cosas que hay. Y entonces es probable que necesitamos salir de, como llevamos diciendo hace mucho tiempo, de ese búnker de la radiología, que nos impide muchas veces o nos bloquea no ver otras cosas que se puedan ver. Y queremos simplemente abrir una pantalla y para hablar qué es la cultura de organización. Simplemente que estamos hablando de qué pasa cuando tenemos un éxito, un éxito operacional, cuando conseguimos un caso clínico extraordinario en el que al radiólogo le llega una indicación de una prueba, pide al técnico que trabaje en su esfuerzo mental y en su conocimiento con la máquina para obtener la mejor imagen posible, pasa a través del radiólogo, el radiólogo hace un informe, se lo pasa al médico de medicina deportiva, al médico de traumatología, al médico de rehabilitación, luego llega el caso al rehabilitador y hay un feedback en este caso. Entonces, encontramos que hay un conocimiento aplicado, que hay una colaboración entre ese conocimiento y entre esas distintas profesionales y habitualmente para que haya un resultado, cuando se sale fuera del protocolo hay una especie de creatividad organizacional. Siempre cuando se obtiene un éxito que está fuera del protocolo necesitamos incluir creatividad. El radiólogo le dice al técnico, el técnico le dice al radiólogo en este caso, retoca esto por aquí, necesitamos encontrar algo así, gira un poquito, entendéis lo que estoy diciendo, siempre necesitamos algo de creatividad. ¿Y qué pasa cuando ese resultado es una publicación? Si es que hay una publicación a nivel científico, a nivel de revista, a nivel del propio servicio, hay una comunicación interna sobre ese caso. ¿Qué pasa si eso supone un cambio dentro de nuestros servicios, dentro de nuestros protocolos de trabajo, de nuestros flujos de trabajo? ¿Qué pasa con las recompensas personales y profesionales que tenemos en nuestros servicios, si es que las tenemos? Y entonces, en este caso, hemos puesto aquí esta tabla que es algo que viene del mundo del comportamiento de las organizaciones. No es de radiología, está aplicado o está cuestionando qué cosas hacemos en el mundo de la sanidad, está publicado, se llaman las variables del test de SIU Baseboard, yo de inglés estoy regular, pero bueno, está aquí. Y fijaros, nos gustaría simplemente que ahora vamos a empezar, yo ya termino, vamos a aportar, vamos a reflexionar qué necesitamos hablar en la radiología, no solamente de casos clínicos, sino también de las variables y de los indicadores y de los conceptos que hacen que una organización sea mejor en cuanto al conocimiento, en cuanto a la mejora de los cambios, de los flujos de trabajo, qué hace y que permita que en esa conversación, por ejemplo, en los mecanismos de ayuda, los sistemas de información, en la cuarta parte, pues hay indicadores sobre la tolerancia del liderazgo. Nos quejamos mucho del liderazgo, los técnicos. También se quejan los radiólogos del liderazgo, cuando no es el radiólogo jefe de servicio. Todos nos estamos quejando de esas situaciones en las que creemos que necesitamos más compromiso o los mecanismos de recolección de la información, es decir, lo que estaba diciendo antes. ¿Dónde va la información y el conocimiento que hemos generado a lo largo de un caso clínico con éxito operacional? Lo estamos publicando, no lo estamos publicando, estamos cuestionando las cosas. Esto es cultura de la organización y creemos que es bueno que después de una sesión como la que hemos tenido hoy hablemos de estas cosas. Así que ya termino y esta es la exposición. Y preguntar, intervenir, lo que sea. El éxito operacional. Yo creo que todos tenemos bastante claro lo que es el trabajo en equipo y que un equipo bien engrasado siempre va a tener mejores resultados internos, externos, publiquemos, no publiquemos, sea lo que sea. Y yo creo que eso, todos los componentes del equipo, desde la mujer que limpia las salas hasta la gente que trabaja en ellas y los que están trabajando a distancia, lo tenemos bastante claro. El problema en el día a día viene en la sobrecarga de trabajo que tenemos todos muchas veces y pues un cierto negocentrismo que puede haber en cada uno a nivel individual y personal. Y esto no tiene nada que ver con las profesiones sino con las personas. Entonces, si conseguimos hacer un equipo no de profesionales sino un equipo humano, pues todo seguramente se va a resolver mejor. Que luego publicamos que resulta que nuestro grupo de trabajo sale en las revistas Q1 y tal, pues muchísimo mejor. Pero en el día a día eso no es lo más importante sino el paciente, que es el que tiene que estar en el centro de nuestra atención. Entonces, lo tenemos todo muy claro y el problema es esos estratos de poder que podemos tener a título individual en momentos puntuales o en sitios puntuales. Es verdad que también hay muchos lugares donde se exige una alta competición. Muchas veces, de hecho, se promueve que haya competición dentro del equipo para sobresalir. Bueno, son reflexiones. Tampoco creo que haya aportado nada nuevo. Bueno, yo no sé si me salgo un poco del tema, pero una reflexión también que ahora que también está todo de moda aquí. Y hay una… Bueno, por supuesto, yo creo que formaron un equipo fundamental, que es fundamental la relación con el técnico de rayos, que sé que muchas veces por la sobrecarga de trabajo, por el jefe de servicio, porque los técnicos dependen de la dirección de enfermería, etcétera, lo que sea. Y al final tú, bueno, yo como radio, al final tienes tus técnicos de confianza en lo que formas un pequeño equipo dentro del equipo, que no debería ser así, porque cuando falla el equipo, a veces el suplente, pues no tiene tan buena relación, ¿no? Y saliendo un poco del tema también, que creo que lo has contado un topo, por supuesto, las personas es lo más importante. Hay un tema también de moda en la medicina en general, en la radiología también en concreto, que es lo del paciente en el centro. No sé si lo habéis escuchado, que esto viene de la… Bueno, de los centros comerciales y de las grandes compañías. Y yo hago una pequeña reflexión siempre con cada paciente que tengo, porque antes la medicina, sabéis que era una medicina en la que el médico era el señor todopoderoso, que decía una cosa y al paciente le hacía caso. Y ahora quieren que el paciente esté en el centro y el paciente sea el que decida sobre su enfermedad. Bueno, pues esto, si tú preguntas al paciente y le cuentas, yo le hago habitualmente cuando te hago ecografía e intervencionismo, que él decida en función de unas cosas que tú le cuentas, la respuesta siempre al final es lo que usted diga, doctor. O sea, que la verdad que volvemos a la medicina basada en el centro, yo creo que la medicina está basada en los profesionales sanitarios, que ya es una profesión humanista y que ya nos encargamos nosotros de mirar por el paciente y por la persona, ¿no? O sea, que no sé, es una pequeña reflexión también un poco ahí en el, ¿sabes? También con respecto a esto, también me gusta hablar con el paciente con esto de que hemos hablado el robot. Y también me gusta ponerle la situación al paciente de, en vez de encontrarme a mí en la sala de ecografía o en la sala donde sea, yo a veces también paso a alguna consulta para explicarle a los pacientes algún procedimiento, ¿qué le parecería si en vez de a mí me encuentra un robot o un chatbot con el que interacciona? Y ninguno quiere encontrarse a un robot o a un chatbot. Ya veremos dentro de 15 años cuando los que ahora jueguen al Fortnite vayan al médico. Pero actualmente pacientes desde 18 a 80 años, 90, 100, prefieren encontrarse a una persona detrás de la máquina. También con los técnicos, ojo, lo mismo. Porque también hago juego de qué le parecería a usted cuando va a hacerse una radiografía o una resonancia magnética, que muchas veces es lo que los gestores hoy en día me estoy enrollando aquí, que te cagas. Quieren crear una cadena de montaje, con eso de que el paciente es en el centro. Y, bueno, ¿qué pensáis de ir a hacer una radiografía y como el que va a un fotomatón? ¿No? Allí. Se pone allí, a su a los brazos, respire y no respire. O la resonancia magnética, una cadena de montaje con una cinta transportadora, que entra el paciente, tal, como ahora van a tardar cinco minutos, cinco minutos, siguiente paciente, una cincha. Y yo creo que al final lo que ha dicho aquí Javier, lo más importante son las personas y el trato humano, yo creo que la medicina es fundamental. Bueno, la verdad es que se puede abrir un debate muy amplio en este sentido. No sé si tenemos tiempo para eso. Seguramente Javier me diga que no. Pero sí que es verdad que ha cambiado la posición del paciente. Y me consta que muchos pacientes tampoco se quieren sentir en el centro. La realidad es que los pacientes en este momento quieren formar parte y tener voz al mismo nivel que el resto. O sea, aquello que el paciente en el centro y todos a su alrededor, como que muchos pacientes ya empiezan a sentirse un poco incómodos ahí y prefieren salirse también. Y que el paciente tenga, de alguna manera, la misma participación o la misma voz desde su punto de vista de paciente, de familiar o de cuidador. No solamente así. Es verdad que retomando un poquito, reconduciendo el tema de los equipos y para no irnos mucho de tiempo, me parecía muy interesante esto que nos contaba Miguel Ángel, porque a veces no somos capaces de reconocer como qué indicadores nos pueden demostrar que qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. O ante un caso, pues no sé, ejemplos muy prácticos, ¿no? Que podemos llevar a la práctica cualquiera de vosotros un problema con el que os encontréis en el servicio. Pues quizá esta tabla o este tipo de herramientas que se utilizan en otras organizaciones, en este caso está un poco enfocada a la sanidad, pero por qué no a la radiología, ¿no? Y por qué no podemos buscar en estos indicadores y muchos más que tiene este test, ¿no? Son herramientas que podemos utilizar para evaluar cosas que están pasando a nuestro alrededor, que pueden ser casos de éxito, que pueden no serlo, pueden ser a veces que se trabaja en equipo y no se consiguen cosas exitosas, ni siquiera lo que tú decías, ¿no? Haces un mini equipo dentro de mi equipo, o sea, es decir, nos ponemos tú y yo y tú y yo somos el equipo, ¿no? Y el paciente, pero la realidad es que, bueno, pues lo que pretendíamos con esto era sentar al menos un poco un debate, no nos va a dar mucho tiempo al debate, pero mostraros esta imagen para que podáis llevaros esa información, podáis curiosearla y cuando tengáis aquellas cosas que os producen fricción en los centros o un problema puntual, pues que sepamos ponerle nombre, que sepamos cómo analizarlo y, bueno, pues que el trabajo en equipo todos nos hinchamos así, ¿no? Ah, es que trabajar en equipo es lo mejor. Pues sí, pero hay que hacerlo de forma organizada, hay que evaluarse qué estamos haciendo y también no solamente evaluar los casos de éxito, sino sobre todo evaluar los casos de fracaso, porque de ahí es donde verdaderamente podemos aprender. Esto no está funcionando a pesar de que somos un equipazo, pero ¿qué estamos haciendo? No hemos cambiado un protocolo, no hemos actualizado una técnica, no hemos conseguido que nos den financiación, no hemos conseguido ni siquiera que nos promocionen para hacer un, como recompensa que decía, ni siquiera una ayuda para asistir a un congreso o me den una beca o que me ayuden a cómo organizar una publicación. Entonces, creo que se aprende a veces más fácil de esos errores y que estas herramientas, aunque parece que no tienen nada que ver con nosotros, si las queréis curiosear un poco, seguro que pueden ser de ayuda. Es que, ¿sabes qué pasa? Que llevamos mucho tiempo con ese mensaje, con todo respeto, del mundo de los radiólogos, y sabes por dónde voy. Es muy importante hacer el equipo, o los técnicos son muy importantes en el trabajo en equipo, ¿verdad? Ya vamos diciendo que hace como 5, 10 años, 12 años que escuchamos eso. ¿Y qué es trabajo en equipo? ¿Qué es trabajo en equipo? Es decir, trabajo en equipo es que al técnico pueda estar en una sala sufriendo estrés laboral continuamente. Trabajo en equipo no es, por ejemplo, la interrupción al radiólogo en su concentración en la sala de informe, cuando tú sabes o deberías de saber qué es lo que tienes que hacer. Este tipo de cosas, estas situaciones que están expresamente, aunque hay que analizarlo, hay que concentrarse y ver un poquito este tipo de cosas. Esas son cosas que definen lo que es trabajo en equipo y lo que no es trabajo en equipo. Que es la cooperación y que es la delegación de la confianza, o como pone aquí, la delegación de la autoridad. El técnico tiene que tener autoridad, por ejemplo, en algunos casos en la información no clínica. ¿Qué es la información no clínica? Que toda la relación y toda la conversación con el paciente, esto lo estamos analizando realmente, que es la información que se le puede dar, que no tiene carácter clínico y que tenemos una relación expresamente importante entre los técnicos con los pacientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Es decir, vamos a dejar de hablar de qué importante es el trabajo en equipo, que es el trabajo en equipo. Todas estas cosas. Porque cuando tenemos un caso de éxito podemos señalar algunas de estas cosas que tenemos aquí. Ha habido una delegación de autoridad o no. Ha habido un caso de buen liderazgo interno, es decir, liderazgo informal dentro de los trabajos, de los flujos de trabajo. Ha habido reconocimiento financiero, porque lo hemos publicado, y una revista, o el hospital, la unidad de formación. Es decir, este tipo de indicadores nos está diciendo qué cosas podemos hacer mejor o qué cosas no estamos haciendo. En este sentido, a mí me gusta que cambiemos un poco ese panorama y que nos juntemos con el radiólogo y digamos qué trabajo más bueno vas a llevar a la Seram o vas a llevar a CIMER, al Congreso de Marzo, ¿no? Y pongamos aquí, bueno, pues resulta que esta imagen o este estudio lo conseguimos gracias a el reconocimiento de la autoridad en el liderazgo efectivo que tiene el radiólogo conmigo y que el técnico lo exprese cuando vaya a hacer la comunicación, cuando vaya a hacer el póster. O al revés. Es decir, que pongamos, empezamos a poner en nombre las cosas, porque de esa forma detectamos qué estamos haciendo. Y por eso digo, o sea, creo que ya es hora de decir qué es el trabajo en equipo en radiología realmente. ¿Qué es esto? Porque el trabajo en equipo no es que mi radiólogo me funda o mi subversión de enfermería me funda. O tampoco que yo no sepa cuándo debo de intervenir o cuándo no debo de intervenir, porque yo debería saber qué es lo que debo de hacer realmente. Y lo hemos hablado antes. Yo cuando interrumpo al radiólogo y no debería interrumpirle, me mira y me pegaría un hachazo. Porque es verdad, por ejemplo, que estamos hablando de esa concentración que necesita el radiólogo, que el radiólogo le jode, con todo lo respeto, como he dicho, le jode, que le interrumpa el técnico, otro radiólogo, otro médico o lo que sea. Y eso interrumpe, eso son barreras en los flujos de trabajo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso del trabajo en equipo técnico-radiólogo, efectivamente, se habla mucho, pero luego se materializa poco. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay que, no sé, es complicado, es complicado, pero hay que motivar a las dos partes, tanto al técnico como al radiólogo. Estoy de acuerdo que, evidentemente, las interrupciones no le gustan a nadie, pero yo creo que son fundamentales. Yo tengo un caso de un servicio de radiología en el que la puerta ponía, solo se admite en visita, o algo así en historia, de lunes de 11 a 2. Yo creo que si el radiólogo tiene esa mentalidad, tanto para el técnico como para los otros especialistas, va mal, porque ese va a ser sustituido por una máquina rápidamente, porque claro, a la máquina realmente da igual a la que no le puede sustituir. O sea, que yo estoy de acuerdo aquí con Miguel Ángel que es difícil que es trabajar en equipo, el técnico radiólogo. Yo tampoco te sé responder a la pregunta. Ya te digo que yo tengo mis dos o tres técnicos que al final, pues, confías en ellos. De hecho, tienen libertad absoluta. Yo, hombre, les das una serie de bases ante cómo te gustan las cosas, etcétera, pero luego es que ellos, vamos, innovan alguna historia y yo encantado de que me hagan innovaciones, ¿sabes? Hay gente que le molesta. A mí realmente no me molesta. Pero es verdad que, claro, ¿por qué se hace ese subgrupo y no es con todos los técnicos? Eso yo creo que es lo complicado. Probablemente porque al final esto va de personas y son afinidades personales que tiene la gente, pero habría que hacerlo. No sé cómo hacerlo. Al respecto de esto, yo recuerdo también uno de los servicios que yo he trabajado, que cuando había un caso complejo se juntaba, no hacía falta que se juntara el jefe del servicio, se nos juntaban dos o tres radiólogos y hacía una consulta entre ellos decir, ostras, me cuesta llegar. Y la prudencia, la prudencia y el cariño que se le tomaba al caso por parte de esos tres compañeros míos que eran radiólogos, ostras, pues, tírale por aquí, no sé qué, no sé cuánto. Eso es trabajar en equipo. Eso es, además, con esa prudencia, con esa sensación de que tenemos que resolver las cosas y en equipo, con tu conocimiento, con mi experiencia dándole la vuelta a las cosas. Eso también para nosotros es muy importante. Hay que reconocer que a los técnicos nos cuesta mucho trabajo este tipo de cosas. O sea, ¿cuál es el present nuevo? ¿Qué es lo que has hecho? Y, además, que quede constancia. Oye, que hemos hecho un cambio y que quede constancia de estas cosas que hemos hecho. Eso también es trabajo en equipo por parte de los técnicos. Y que, probablemente, necesitamos hablar de estas cosas. Sí, sí. Otro tema importante también sería, porque hemos estado hablando en el café, el tema de la ecografía osteomuscular y el tándem técnico-radiólogo. Es un tema también controvertido. Yo sé que hay algunos radiólogos, que no sé si hay muchos radiólogos en la sala, que están en contra de ellos, pero yo creo que es un tema también importante a tomar en cuenta y a debatir también, yo creo. La formación de los técnicos, creo que estaba aquí Isaac, que se ha ido. Y un poco enfocar ese tema, porque al final la ecografía musculoesclética se ha convertido en una cosa inabarcable. O sea, las peticiones y la lista de espera son interminables. Entonces, también es un tema interesante a tratar también. Y con respecto a lo que decías tú también del tema de la confianza, el equipo también, técnico-radiólogo, también es importante muchas veces crear ese clima de confianza y muchas veces, pues, delegar. Realmente yo creo que el tema de delegar en el técnico, que al final es el que sabe muchas veces mejor que el radiólogo, que en el tema de la resonancia, por ejemplo, qué secuencia es mejor o peor, muchas veces decirle, mira, yo quiero ver esto, tú hazme el estudio, que hay algunos técnicos que son capaces de realmente... Te tomo la palabra. De acceso, ¿eh? ¿Cómo te piden la delegación tus técnicos? Es decir, ¿cómo la concedes tú? Yo en alguno tengo la confianza, digo, mira, yo quiero ver el retropié. Es un estudio para el subíndome del túnel Tarsiano. Bueno, ya alguna vez le he dicho lo que más o menos me gusta y él tiene memoria y hace lo que, bueno, por lo que él sabe que tiene que hacer. Y si tiene algún problema para alguna secuencia de preguntas, pero ya, como le he dicho alguna vez antes, pues mira, si tiene este problema, haz esta secuencia o aquella secuencia, o incluso él sabe qué secuencia es mejor la máquina que está trabajando para el estudio. O sea que... Y de hecho también otra cosa importante es lo que te ha dicho, que al final el técnico en las modalidades que el radiólogo no tiene contacto directo con el paciente es fundamental, ¿no? Ante la ausencia de datos clínicos muchas veces de la petición de pruebas, yo creo que es fundamental que el técnico aporte al radiólogo información porque habla con el paciente. Y en eso también yo creo que se puede trabajar mucho del trabajo en equipo que tú has dicho. Pues fíjate, volvemos ahora a la primera. Dice, ¿qué sucede cuando tú le estás diciendo? Dice, yo te lo he recordado, ¿cuántas veces publicamos o anotamos las cosas? Y lo que anotamos deberíamos de publicarlo, los técnicos. No estamos acostumbrados a publicar casos clínicos interesantes, complejos, ponerle el nombre. Y eso, como dice Evan Herrera en Bosca en Radiología, como no comuniques, como no publiques, no existe. Y eso no suele pasar. Voy a lanzar otra cosa aquí también que hay algunas veces que yo me planteo. En los sistemas de RIS y de PACS, cuando… Bueno, esto habla también con el tema de la MEN, hila un poco con la realización de ecografías por parte de los técnicos. Que os parece también que en el informe radiológico incluso, esto es un tema también controvertido, aparezca el nombre del técnico que realiza la prueba. No solo en las ecografías, sino en las resonancias magnéticas. A mí me parece que es algo que también se debería plantear, y de hecho puede ser un tema de recompensa personal, o sea, tanto para bien como para mal. Yo lo hablo en tema positivo, ojo, y de responsabilidad ante, bueno, pues todo… Yo creo que en muchos sistemas lo que sale es la finalización del estudio por parte del técnico, pero yo no digo eso, digo que salga en el informe de la prueba. Esto en Estados Unidos es así porque ya sabéis que son radiógrafos y el radiólogo o el técnico que realiza la prueba sale en el informe radiológico. Sé que no os gusta que os interrumpan, pero os tengo que interrumpir. Un par de preguntas. Claro, claro. Venga. No, que yo es que no había entendido que era en el informe, pensé que era como el que ha hecho la prueba. Sí, eso ya se hace. O sea, normalmente quien finaliza la prueba. Yo me refiero en el informe. No sé qué pensáis, ¿eh? Yo es una cosa que me planteo muchas veces, ¿sabes? Y yo creo que es un tema de recompensa personal para bien, ¿eh? Yo creo que el… No sé qué opina… No sé qué opina… No sé qué opina aquí… Voy a interrumpir un segundito. Creo que esto… Los servicios de radiología tienen que aprender mucho de los servicios de cardiología, donde es el técnico el que hace la ecografía cardíaca y la firma. Y como la firma lleva una responsabilidad y, por tanto, se esfuerza más y todo sale mucho mejor. El reconocimiento va para todos. Respecto a la ecografía, ¿quién tiene que hacerla? Pues yo soy un defensor de quien la haga bien. Y quien la haga bien puede ser el fisioterapeuta, puede ser el radiólogo, el rehabilitador, el intensivista, el anestesista, etcétera, ¿no? No vamos a entrar con otro tipo de pruebas que impliquen radiación ionizante, que se necesita otro tipo de formación, pero hay muchas pruebas de imagen, y aquí estamos hablando de la imagen dedicada al mundo del deporte, que sí que puede ser, y es un poco a lo que veníamos hoy aquí, ¿no? A que sea algo multidisciplinar, colaborativo, etcétera, ¿no? Haciendo equipo, es lo que estamos haciendo en una jornada como esta, en la que hemos conseguido juntarnos alrededor de una idea, que es la imagen y es el deporte, pues gente que hace imagen cardíaca, gente que hace músculo esquelético, abdomen, hay técnicos, radiólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, médicos de familia, estudiantes de medicina, deportistas, recuperadores deportivos. Tenemos, ahora mismo en esta sala, estoy viendo caras de todos estos perfiles que os estoy contando, y a mí esto me parece que es un buen paso adelante para hacer un equipo, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos en tiempo, ¿no? No hay mucho tiempo para preguntas, si os parece. ¿Avanzamos con la siguiente? Oye, una pregunta, ¿le habéis hecho alguna vez una prueba a algún árbitro? ¿No a un deportista? También es deportista, ¿no? Es que ¿sabes con quién viene en el avión? Con piel libre y colina al árbitro internacional. Y está a punto de preguntarle, ¿has tenido usted alguna lesión deportiva importante? ¿Alguno se ha lesionado durante el partido? Sí, lo tenía en la hora del avión, por eso. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues finalizada esta penúltima ponencia, vamos a pasar al siguiente. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.